Hola, soy Elen Mauricio Rodríguez y vamos a hablar de economía. ¿Qué es la economía? Pues el diccionario nos dice que es la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos para maximizar el beneficio. Pero bueno, miremos en detalle cada una de esas palabras. Empecemos con recursos escasos. ¿Qué nos referimos con escasez? Muchas personas hacen referencia a escasez a que sea algo poquito, que esté a punto de acabarse. No obstante en economía, la escasez, hacemos referencia a aquellos recursos que tienen un límite, que podrán llegar a un punto del agotamiento. Partiendo de este concepto, identificamos que la mayoría de los productos cumplen con esa condición. Miremos, el petróleo. Sí, ahorita estamos diciendo que hay petróleo por todos lados, con el fracking, Estados Unidos fue capaz de producir muchísimo más petróleo y se volvió el productor número uno a nivel mundial de petróleo. Y muchos coinciden de que el precio del petróleo ha bajado porque hay demasiado petróleo. Y si nos acordamos, entre más petróleo hay, menos será su precio. ¿Por qué? Porque este recurso tiende a ser menos escaso. Ahora, si nos ponemos a pensar en más detalle, entre más escasez los precios tienden a subir. En el caso actual, miremos el agua potable. Consideramos que hay agua por todos lados, agua salada, en los ríos y demás. ¿Pero qué sucede con el agua? La disminución de los caudales se debe a mayor contaminación, deforestación e impactos ambientales sobre los causas de nuestro país. No es solamente un aumento en la temperatura, sino son muchos factores que terminan afectando las condiciones de la fuente hídrica. Ahora, como el agua potable se ha vuelto tan escasa, pues lo que lleva es a subir los precios. Tanto así, que nosotros podemos considerar una subida de precio a que el nivel de consumo superior a lo establecido deberá pagar una sanción. Como Colombia, donde la energía eléctrica generalmente es producida por los cauces y las plantas hidroeléctricas no están cumpliendo su capacidad, que generalmente logran, pues ahorita toca que generar alternativas como termoeléctricas, las cuales son más costosas de parar en el país, elevando los costos de la tarifa eléctrica para la sociedad. Entonces, como acabamos de observar, la economía es el estudio de los recursos escasos. Y escasez no quiere decir que sea poquito, sino que tendrá un límite. Y entre más escasos, más valor. Y entre menos escasos, menos valor. Un ejemplo alternativo es la luz del sol. La luz del sol es totalmente gratis. Técnicamente, tal vez algún día donde se acabará. Pero es muy, muy, muy lejano. Entonces, nosotros no lo consideramos como un recurso escaso. De tal forma, que si nos podamos imaginar, traten ustedes de pensar, ¿qué sería si el petróleo fuera ilimitado? Que cualquier persona pudiera acceder al petróleo sin ningún costo adicional. Probablemente, ni siquiera lo estaríamos produciendo. Si el petróleo no tuviera ningún valor debido a que es ilimitado, pues habrían pocos incentivos a su explotación. Y la explotación del recurso energético para nosotros, probablemente pudiese cambiar a otra alternativa que pudiese ser más sustentable con el medio ambiente. ¿Por qué explotamos carbón? ¿Por qué explotamos petróleo? Pues, porque hay un incentivo de valor debido a su escasez y su limitancia. Ahora, no todo es escasez. También hablemos de la utilidad. La utilidad indica que algo puede generarte una satisfacción. Entre más se consuma, mayor valor va a tener. Por ello, cuando hablamos de valor, debemos pensar en esos dos factores. ¿Qué utilidad, o sea, qué satisfacción me brinda a mí el consumo de un servicio? ¿Y cuál es el nivel de escasez de dicho producto? Entre ambas cosas determinamos el precio. Y ese precio es el que nos indica qué es lo que se debe producir, y de qué forma y cuándo lo podemos producir. No obstante, en la economía, la escasez, hacemos referencia a aquellos recursos que tienen un límite, que podrá llegar a un punto del agotamiento. Por lo tanto, el precio es un factor que influye en la toma de decisiones económicas. ¿Producimos más? ¿Producimos menos? ¿Buscamos otras alternativas de producción? ¿Cómo disminuimos los costos? De ahí que necesitamos esa guía, que son los precios, para definir el sistema económico. Y esa guía de precios es administrada y organizada con la llamada mano invisible de Adam Smith, que siempre nos dice que el mercado se autorregula solo. Pero ojo, hay una trampa en este pedacito. Y es lo siguiente. Adam Smith consideraba que las personas eran personas morales, y cuyas acciones iban determinadas hasta donde empezaban los intereses de otros individuos. Lastimosamente, el ser humano no piensa siempre en sociedad, sino piensa en cómo maximizar sus propios beneficios, sin importar el daño que le pueda causar a otros individuos. Si yo como empresa puedo disminuir y abaratar mis costos para maximizar mis ganancias, así yo tenga que dañar el medio ambiente, pero la ley y la institución pública me lo permite, pues yo lo hago. Estoy 100% avalado. De esa forma, podré yo generar mayores ganancias a costa de la pérdida de bienestar de la sociedad. Ahí es un tema que debemos tocar. Porque bueno, hasta el momento hemos hablado de la microeconomía, y cómo la asignación de los recursos maximiza el beneficio de los individuos. Y de allí, que se debe replantear y repensar la economía en pro de un desarrollo. Una de las ramas principales que busca el beneficio de la sociedad, es la macroeconomía. Confiemos en que el gobierno, en su propósito institucional, es el maximizar ese beneficio, pero en pro de la sociedad. Como suponemos, el gobierno siempre tiene la intención en buscar las mejores condiciones para los individuos, al cual sirve. Las políticas públicas deben estar orientadas a satisfacer el beneficio de esa sociedad. Sin embargo, la corrupción o la ineficiencia del administrador público, produce que esto sea invalidado, logrando que las personas hayan perdido la confianza en el sector público. siendo este el principal motor de la protección de los intereses sociales, partiendo del hecho de que sus ingresos vienen de los bolsillos de nosotros. Cada uno de ustedes, cuando compran cualquier producto, están pagando el impuesto de valor agregado, el IVA. Por lo tanto, cada individuo, así que a mi hija de 5 años, cuando la mando a la tienda a comprar un dulce, ella pagará impuestos. Entonces, resumiendo nuevamente, dijimos, la economía, asignación de recursos escasos. escasos quiere decir que se van a agotar, pero el valor de dichos recursos se determina no solo por la escasez, sino por su utilidad. Finalmente, queremos decir que esta asignación la buscamos con un objetivo, maximizar los beneficios. Y si hablamos de beneficios individuales, deben ser aquellos que no sobrepasen los intereses de los individuos. Pero cuando hablamos de beneficio social, pensemos cómo la sociedad podrá llegar un paso más allá del consumo en el cual estamos sumergidos. Tal vez, podamos hablar de un capitalismo social. Si les gustó este video, estén pendientes a los próximos videos. Continuaremos con todo el curso de Introducción a la Economía. Bye. ¡Gracias!